¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC nivel intermedio. Estamos en nuestro tutorial número 55 en nuestro capítulo 12 de la aplicación de una mirada creativa a HDR Tony y lo que vamos a hacer en este capítulo es la creación de un efecto HDR pero con el HDR de tonos. Es muy similar a lo que vimos en el tutorial anterior solo que sin tomar las fotografías sino para aplicarla a una sola fotografía. Quiero agradecer por este medio a todas las personas que están inscritas al canal de los países sobre todo de España, de México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Polonia, Hungría, Suecia, Brasil, Finlandia, Colombia, India y Grecia. Muchas gracias por seguir apoyando este canal. Trataré de seguir dándole lo mejor de mí para todos ustedes. Vamos entonces a ver nuestro tutorial. Y para aplicar este filtro o efecto creativo de HDR, vámonos a esta fotografía. Como podrán ver esta fotografía está un poco oscura. Es como les dije en otro tutorial la entrada a unas pirámides de Cobá en el estado de Quintana Roo, México. Entonces, ¿qué era lo primero que haríamos? Lo primero que haríamos sería duplicar esta fotografía. Entonces nos iríamos a imagen y lo que pondríamos es duplicar. Y a esta copia le vamos a poner HDR. Le ponemos OK y vamos a trabajar ahora sobre esta copia. Aquí tenemos la copia que dice HDR como podrán ver arriba y aquí está la original. Entonces, sobre la copia la señalamos y lo que vamos a hacer es siempre ir a imagen, buscar ajustes y vamos a buscar tonos HDR. Fíjese lo que va a pasar. Al aplicar esto, fíjese cómo se ilumina esta fotografía que estaba oscura. Pero no solo es el objetivo de iluminarla, sino tenemos todos estos controles del lado derecho que vimos anteriormente en la fotografía HDR. Y es la misma situación. Por ejemplo, puedo mover el detalle. Fíjense cómo mi fotografía se ve de otra manera. Puedo subir la exposición. Puedo manejar el gamma. El gamma preferiría yo ponerlo por acá. Tal vez así me gustaría más. La intensidad podría yo subirla. No tanto. Porque fíjese cómo cambia. Inclusive me va a poner mucha sombra. Entonces la pondría yo aquí. Miría yo a las sombras. Como cualquier control de sombras lo empiezo a mover. Para tratar de traer todas esas sombras a mi fotografía. O sea, sacar de las sombras lo que está ahí. Y podemos también resaltar. Fíjense cómo se mueve el mapa de COBA. Y yo creo que aquí estaría bien. La intensidad. Este es el color. En la intensidad le podemos poner un poquito de color. Y la saturación un poquito también. Y así tendría yo mi fotografía. No es lo ideal. Porque cómo se maneja este efecto. Este efecto vieron ustedes que sacamos un duplicado de nuestra fotografía original. Le sacamos el duplicado porque vamos a mezclarlo con la otra. Con el objetivo de después utilizar la opacidad. Y cualquier otro ajuste que nosotros querramos. Para lograr lo que queremos. Entonces le ponemos OK. Y ya se hizo. En mi copia. Acuérdense que es nuestra copia. En esta copia lo que voy a hacer es tomarla. Fíjense que acá dice HDR. La quito. La pongo a un lado del original. Y con nuestra herramienta de movimiento. Que es esta. Apretamos la letra SHIFT. Y la ponemos encima de la otra. Y le ponemos OK. Le ponemos OK. Y ahí está nuestra fotografía. Y ahí ya tenemos las dos fotografías. Que podemos ver un antes y un después. Fíjense el cambio dramático de esta foto. Como nos ayuda este efecto HDR. Y como les decía yo. Si ustedes ven muy pronunciado esto. Muy sencillo. Nos vamos a la opacidad. Y vamos bajando hasta donde nosotros creamos que es lo más conveniente. Yo creo que aquí. Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía original. Se encontraba. Así. Y la he dejado así. Definitivamente. En este caso. Ayuda mucho el HDR de tonos. Entonces. De aquí. Pues ya podríamos partir a ajustes. Ya podríamos partir a cualquier otro retoque que quisiéramos dar. Pero no solo a personas podemos aplicarlo. Déjenme ver otra fotografía. Vean esta fotografía. Esta es una estructura. Que está en Cobá. Donde está antes de entrar a las ruinas. Esta estructura. Como podrán ver. Tiene escaleras. Las escaleras llegan hasta el final. Y los turistas se tiran de aquí. En un cable. Que está por acá. Y cruzan toda la laguna. Es una de las atracciones de ese lugar. Vamos a hacer lo mismo. Porque como la veo yo. La veo muy oscura. O vamos a ver que puede hacer. Este nuevo efecto de HDR. Toning. Entonces. Como hicimos anteriormente. Nos vamos a imagen. Le sacamos una copia. Duplicar. Ahí está. A la copia le ponemos HDR. Ponemos OK. Acá tenemos la copia. Y aquí está. El original. Entonces a esta. Que está aquí. Vamos a acercarla. Lo que vamos a hacer con ella. Es. Ir a imagen. Ajustes. Buscar en los ajustes. Ajustes. Tonos. HDR. Y fíjense que va a hacer con esta fotografía. Increíble. Lo que logra. Esta. Este efecto. De fotografía. De HDR. Toning. Nos. Aclara. Completamente. Todo. Lo que estaba. Contra. Luz. ¿Verdad? Porque tenía oscuridad. Si yo me acercara. Voy a acercarme. A ella. Fíjense. Como se ve. Perfectamente. Ya. Las escaleras. Con sus colores. Y así. En esta forma. Tal vez. La trabajaría. Buscando. Por ejemplo. Lo que es. El detalle. Este. Ya le puse. Más detalle. La exposición. Creo que está bien. Las sombras. Vamos a ver. Si necesitamos sombras. Creo que. Un poquito. Nada más. Resaltar. No. Creo que lo bajaría. No tanto. Vamos a ponerlo. Por acá. Porque empiezan a salir. Cosas aquí. Que no me gustan. Vamos a ponerlo. Por acá. Creo que ahí. Estaría mejor. La intensidad. Le pondría. Más color. Y saturación. Vamos a alejarnos. Para que veamos. Nuestra foto. Ahí está. Fíjense. Que bien se ve. Nuestra foto. Algo que no les mostré. En nuestro tutorial. Perdón. En nuestra fotografía anterior. Es que también tenemos. El botón de previsualizar. Entonces. Podemos ver un antes. Así estaba la foto. Y un después. Y podríamos. A manera de. Que vean ustedes. Como podemos manejar. Lo que es. El botón de opacidad. El. Poner. Por ejemplo. Más detalle. Fíjense. Vamos a ver un antes. Mi fotografía estaba. Así. La he dejado así. Vamos a dejarla de esta manera. Le ponemos. Ok. Ahí está nuestra foto. Hacemos lo que hicimos en la anterior. La sacamos de aquí. Aquí está. Y la llevamos. Donde se encuentra. La otra fotografía. Que es. Esta fotografía. Entonces. Esta. Con ayuda. De. Lo que es. Nuestra herramienta de movimiento. Ahí se me fue para atrás. Permítame. Aquí está. Ya la traje al frente. Entonces. Nuestra herramienta de movimiento. Shift. Acuérdense de Shift. La tecla Shift. La aplicamos. Para que se centre la fotografía. Entonces. La ponemos. Le ponemos. Ok. Le ponemos. Ok. Y ahí está. Nuestra fotografía. Fíjense ustedes. ¿Cuál es. El original de esta foto? El original de esta fotografía. Es este. Y gracias a este HDR Toning. Ha quedado. De esta manera. Y aquí. Podemos utilizar. La opacidad. Para no hacerlo tan pronunciado. O menos pronunciado. Voy a enseñarles. Una última vez. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Para que ustedes vean. Lo vamos a hacer. Con esta. Esta es una pirámide. De los mayas. Fíjense como. Está subiendo la gente. Aquí. Hasta el final. Yo la verdad. No. No subí hasta el final. Porque llegar aquí. Hay que caminar dos kilómetros. Y bajo el sol. Y bajo el calor. Fue muy fuerte. Pero. Si le tomé una fotografía. Y vamos a ver. Que podemos hacer. Con esta foto. Lo que vamos a hacer. Es lo mismo. Nos vamos a imagen. Buscamos. Duplicar. HDR. Le ponemos. Ok. Ahí está nuestra foto. Imagen. Ajuste. Acá voy a hacer algo más drástico. Para que ustedes vean. Y puedan. Apreciar mejor. Los. Efectos. Que está causando esto. Aquí está. Mi fotografía estaba así. La hemos dejado así. Entonces. Vamos a ponerle. Detalle. Bastante detalle ahí. Para que ustedes vean. Lo que les estoy tratando de decir. Sombras. Vamos a aclarar esas sombras. Resaltar. Vamos a. Ponerlo por acá. No me gusta. Porque. Me gusta que salgan las nubes. Si lo pongo hacia acá. Desaparecen las nubes. Entonces. Lo ponemos hacia la izquierda. Ahí está. La intensidad. Le voy a poner. Intensidad. Y le voy a poner. Saturación. La intensidad. En. En el resplandor del borde. Lo puedo. Hacer pronunciado. Fíjense ustedes. Como se ven ya los bordes. De la fotografía. Pero esto lo estoy haciendo. A propósito. Porque quiero enseñarles. Como. Funciona. Perfectamente. La opacidad. Entonces. Le ponemos. Ok. Y ahí está. Lo que hacemos ahora. Es. Quitarla de aquí. Como hicimos en la anterior. Y buscar. La original. La original. Es esta. Que tenemos. El frente. Tomamos esta. Con shift. La ponemos encima. Le ponemos ok. Ok. Y ahí está la fotografía. Como verán. Yo lo hice muy pronunciado. Para que ustedes vean la diferencia. Esta es. La fotografía con el HDR tono. Y así. Es el original. Así. Tampoco me gusta mucho. Y así. Tampoco me gusta. Entonces. Manejamos la opacidad. En este sentido. Y vamos bajando la opacidad. Para ver una fotografía. Mucho mejor. Y yo creo que así. Me gusta más mi foto. Vamos a ver. El original. Mi fotografía. Se encontraba. Así. Y la he dejado. Así. He sacado todo lo que está en las sombras. Fíjense. Toda esta parte. De un costado. De la pirámide. He sacado. Las sombras que hay por acá. He sacado los bordes. Fíjense. Lo voy a quitar. Acá hay mucha sombra. No se ven muchos. De por aquí. Ni por acá. Y con este. Efecto. Vean como. Sobresale. Y podríamos seguirla. Ajustando. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 56. De Photoshop CC. Nivel intermedio. Donde vamos a ver. Otro tipo de efecto. Que también les va a gustar. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego. Y hasta luego. ¡Gracias!